Organic Nails te presenta el kit de acrílico con todo el material y las herramientas básicas para todas aquellas personas que están incursionando en el aprendizaje de la aplicación de uñas artificiales. El kit de acrílico de Organic Nails, especial para academias y principiantes, contiene un Sunny Spray en presentación de 120 mililitros, un Synergy White en presentación de 120 mililitros, Nail Liquid de 30 mililitros, Ultra Bright de 15 mililitros, aceite para cutícula de 15 mililitros, resina en brocha en presentación de 14 gramos, acrílico Crystal Clear de secado normal en presentación de 28 gramos, acrílico Pink en presentación de 28 gramos, acrílico Ultra White en presentación de 7.5 gramos, un Glitter de 7 gramos, un acrílico de colección de 4 gramos, un Organic Color de 7 gramos, un Protein Bone con única presentación de 10 mililitros, una lima Zebra 150, una lima White Professional 100100, una lima Spongy Professional 180-180, un pincel Pro 6 Acrylic W, Tips Perfect Natural en 20 piezas surtidas, Tip Perfect French en 20 piezas surtidas y Tip Perfect Clear en 20 piezas surtidas, un empujador metálico, un vasito de cristal, un cepillito para manicure, un gotero, 50 formas para escultura, dos palitos de naranjo, gazas para limpiar, un video educativo, un manual de procedimientos básicos para aplicaciones de uñas de acrílico y un promocional. El kit de acrílico de Organic Nails contiene todos los elementos básicos y de color para trabajar y conocer a fondo 10 técnicas distintas que serán los cimientos necesarios para convertirte en un profesional. Entre las técnicas que más destacan son técnicas de Tip French permanente, técnica Tip Cristal, técnica Tip Natural, aplicación de glitter básico sobre Tip, conocimiento y aplicación del Organicolor como contraste, técnicas de acrílico escultural básica French permanente. Organic Nails te invita a practicar paso a paso cada una de las técnicas básicas de acrílico para el excelente uso y aprovechamiento de tu kit de acrílico de Organic Nails. No olvides siempre apoyarte del video educativo. ¡Gracias!